Mauricio Medina es el nuevo presidente ejecutivo de la EPCSA Cotopaxi y se trazó tres objetivos principales en su administración. El primero será presentar los balances del 2019. Caso contrario, esta empresa entrará en etapa de liquidación. Los estados financieros son solicitados por la superintendencia de compañías. He recibido la empresa eléctrica de Cotopaxi en las siguientes condiciones. El primer objetivo, por lo tanto, va a ser sacarle de esta posición. Vamos a presentar a tiempo los estados financieros del 2019. Posterior trabajaremos en presentar los estados financieros de 2020-2021. Otro de los objetivos de Medina es la homologación salarial, que según el presidente anterior tenía un avance del 90%, pero se constató que este solo avanzó en un 60%. Lo que aspiran es que esta propuesta sea visible en tres meses. Es un tema que el anterior presidente había mencionado en los medios, que estaba avanzado un 90% para arriba, lo cual es mentira. También desde el primer momento que hemos tomado las riendas de esta institución, estamos trabajando con AINCO de forma muy ardua y vamos a poder lograrlo en los próximos tres a cuatro meses. El tercer objetivo es la ejecución del presupuesto en un 100%. Actualmente el mismo se ha ejecutado en un 15% y no se han visto obras visibles en la provincia. Eso quiere decir que no se han entregado obras para la provincia, no las que ya deberían estar entregadas. Estamos en julio, ya un poco más de mediados, y tener el 15% también es una complicación. Este también es un nuevo reto. Más ayuda para que se generen los procesos, más ayuda para que no se caigan los procesos. Medición inteligente, medidores de tecnología hábil, telemetría y cambiar la tecnología de iluminación a LED con cerca de 60 millones de dólares de presupuesto son las metas que se ha planteado Mauricio Medina como presidente ejecutivo. Con la presión de que si hasta el 31 de julio no se entregue el estado financiero del 2019, el EPCO S.A. entrará en un proceso de liquidación.